Bueno y por cierto, para conocer más detalles de la conformación y organización de Ciudadanos por la Libertad, contactamos en Nicaragua a la señora Kitty Monterrey, presidenta electa del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bienvenida señora Kitty. Muchísimas gracias por invitarme. A usted también las gracias por aceptar la invitación a este espacio en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle, ¿se fortalece entonces con la creación de este partido, se fortalece la oposición en Nicaragua? Yo creo que sí, definitivamente nosotros éramos la segunda fuerza, o sea, la fuerza principal de oposición hasta el año pasado, en que nos quitaron la personería jurídica y obviamente por eso se convierte en una fase electoral todo lo que sucedió en el 2016. Hoy lo que hicimos fue reagruparnos, cumpliendo con todos los requisitos de ley para obtener una nueva personería jurídica. Ya cumplimos ayer con el último requisito y estamos listos como la fuerza política más importante de la oposición para enfrentar este gobierno. O sea que ya tienen todos los requisitos que le pedían en principio, ¿cuál era el problema para que a ustedes no le renovaran o no le otorgaran esta personería jurídica y ahora sí? No, no había ningún problema. Lo que pasa es que nosotros antes estábamos en un partido que se llamaba el Partido Liberal Independiente y fuimos despojados de esa representación legal precisamente para evitar que la oposición participara en lo que luego fue una farsa electoral. Hoy en día lo que dispusimos a hacer es, como la organización la teníamos completa, simplemente hacer todos los procedimientos de ley desde el inicio para pedir una personería jurídica nueva y de tal manera que una vez cumplido con todos los requisitos, el Consejo Supremo Electoral está en la obligación de otorgarla. Y eso ya está listo y espera únicamente de la entrega de la personería. ¿Qué dice el Consejo Supremo Electoral en su país? Un Consejo Supremo Electoral que han criticado no solo ustedes, sino otros partidos de oposición. Hasta el momento no han dicho absolutamente nada. Ellos han cumplido con la ley en el sentido de estar presentes en todas las asambleas que nosotros hemos hecho porque es obligación de ellos estar presentes para poder otorgar la personería al concluir el proceso. Ellos aún no se han pronunciado y estamos a la espera de que lo hagan. Sorakiti, en las próximas horas entonces también podría iniciarse lo que sería el panorama de ustedes de cara a las elecciones municipales de fin de año. ¿Cómo están preparándose para eso? ¿Cómo se prepara su partido para estas próximas elecciones municipales? Nosotros estamos esperando en estos momentos que nos entreguen la personería jurídica. En simultáneo estamos continuando la organización porque la organización va mucho más allá de eso. Esta es una organización donde tenemos que fortalecer las bases y los liderazgos locales sobre todo. Recordemos que nosotros vamos a una contienda municipal que significa que tenemos que tener líderes fuertes y listos, preparados en el territorio para poder enfrentar al dictador de turno y poder derrotarlo en las elecciones municipales. Ese es un proceso en el que estamos ahorita preparándonos precisamente para fortalecer ese liderazgo local. Señora Monterrey, también, ¿qué piensa de la actuación de la OEA, de estos acuerdos que ya ha llegado? El propio gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, el secretario general de la OEA. ¿Cómo van avanzando en estos procesos de diálogos, este acuerdo que ya está suscrito? ¿Y cuál sería la participación también de la oposición en el desarrollo de esta misión de la OEA? Hasta el momento lo único que tenemos de parte de la OEA ha sido la publicación del acuerdo de observación. Porque lo que vienen a hacer es una observación de acuerdo al estándar internacional que tiene la OEA. Nosotros, más allá de eso, no hemos visto ningún otro acuerdo. Entendemos que del memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno y la OEA, habrá una cantidad de acuerdos que deberán incluir incluso un diálogo nacional. En el momento que eso se dé, obviamente esperamos que todos los sectores participen. Hasta el momento es únicamente el acuerdo de observación. Nosotros confiamos no en el Consejo Supremo Electoral ni en este gobierno. Confiamos en la OEA y esperamos que realmente haya una observación que dé la garantía necesaria para ir a un proceso transparente. ¿Ustedes creen que sí con la OEA, sí será transparente entonces el proceso electoral? Yo creo que la OEA ha demostrado que realmente, y sobre todo el señor Almagro, están genuinamente interesados en ayudar a que Nicaragua vuelva por el camino de la democracia. Y que si ellos vienen a observar, y sobre todo desde los inicios del comienzo, lo van a hacer de una forma que cumpla con los estándares internacionales. Y al final del camino, ellos no se van a apretar a ningún juego. Y si se da algo indebido en este proceso, estoy segura que la OEA lo va a denunciar. Aparte de la información electoral y política de la que estábamos conversando, también quisiera saber su opinión en relación a cómo ven las relaciones del actual gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Yo en realidad conozco muy poco de la relación del presidente Ortega con el presidente Trump, ¿verdad? Ahí es alguna información que yo no les podría dar. Leo las noticias al igual que todo y no conozco absolutamente ninguna relación entre ambos. Pero ¿cómo vería Nicaragua también el nuevo gobierno del presidente Trump con este también que se reestrena, el presidente Daniel Ortega en la presidencia de su país? Bueno, recuerden que está la amenaza de una posible Nicaragua que podría estar introducida al Congreso nuevamente y que pudiera ser aprobada incluso, ¿verdad? Habrá que esperar en qué término. Si realmente la introducen nuevamente, si realmente lo aprueban, porque obviamente la presión internacional va a ser sumamente importante para las decisiones que tome este gobierno. Yo creo que Daniel Ortega se está quedando aislado cada día más y que la situación y el panorama en toda América Latina nos demuestran de que esa presión internacional está estrechando el círculo alrededor de Daniel Ortega y que él va a tener que abrirse y va a tener que cumplir con los compromisos que la OEA le está prácticamente exigiendo que cumpla. Así que tendremos que ver realmente los efectos de las presiones internacionales que incluyen las posiciones de un Donald Trump al frente de un gobierno que ahora tiene una Nicaragua que podría venir a perjudicar realmente a Nicaragua y por lo tanto las intenciones de dictadura que tiene Daniel Ortega. Gracias por su participación, por los minutos que nos da también acá al Centro Internacional de Noticias de C24. Amigos, con esta información desde Nicaragua vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!